Hola, soy Javier Ruiz y soy andrólogo en Reproclinic. El andrólogo es el médico que estudia el factor masculino en los problemas de fertilidad. Muchas veces cuando acudís a la consulta de fertilidad se os solicita un seminograma y cuando recibís el resultado os cuesta mucho interpretar tantos números y tantos nombres extraños. Os voy a dar una pauta para poderlo interpretar fácilmente. Fijémonos en cinco puntos. El primero sería el volumen. El volumen tiene que estar entre 1.5 y 6 mililitros. Por debajo significa patología, puede significar que las vesículas seminales o la próstata no funcionan correctamente y por encima puede ser que existan varices en el testículo. El color. El color también es muy importante porque un color rojizo o amarillento nos puede situar en un escenario de posible patología, de que haya sangre o infección en el ser. El tercer punto sería el recuento, el número de espermatozoides. Debe haber, para ser normal, por lo menos 15 millones de espermatozoides en el eyaculado. Si está por debajo le llamaremos oligofo o espermia y pueden tener un origen de producción o de obstrucción de los tubulos que han de excretar los espermatozoides hacia afuera. También es importante valorar la movilidad. La movilidad de los espermatozoides ha de ser de un 32% de espermatozoides con movilidad progresiva. Por debajo de este número le llamamos astenososfermia y también significa patología o que los hábitos alimenticios o hábitos de vida no son correctos. Fumar, alimentarnos mal, puede alterar la movilidad de los espermatozoides. Y finalmente la morfología, la forma de los espermatozoides. El valor normal es de un 4% o superior. Por debajo le llamaremos teratozoosfermia y tiene una influencia directa en la capacidad del espermatozoide para penetrar las membranas del ovo. Si quieres que te ayudemos a interpretar tu seminograma, acude a ReproClinic, pídenos una visita y estaremos encantados de aprenderte. ReproClinic. 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 ReproClinic.